Me temo, y en esta ocasión sí montás, que su aceptación de ser candidato romperá el hielo a las demás aspiraciones en el PLD. En ese partido, muchos quieren, pero no creen que deban. El caudillismo leonelista retiene a los aspirantes como los grilletes al prisionero. La proclamación del ministro de Planificación y Desarrollo tiene la importancia de los actos innovadores. Valen no por la seguridad de sus resultados, sino por sus efectos inesperados. El retorno de Fernández se presagia con la seguridad con la que se presagia el paso del día a la noche. El lenguaje criollo parece una línea, pero pasa con la política como con la vida. No es lineal. En la vida el hombre propone, pero Dios dispone. El valiente acto de montás provocará el lanzamiento de media docena de otros pretendientes. Los deseos del príncipe, en esta ocasión, se encontrarán de frente con la extraña conjunción de la oposición interna y externa. El resultado final no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nada será igual de ahora en adelante.